Me gusta salir de noche, siempre me apuesto bien tarde, salgo perfumado de Dorche, ella dice que taquea el día, vamos allá, voy a darle con el torque, tiene un gato bien cobarde, que habla de par del fantoche, que se recojo, que se guarde, le voy a dar un fuletazo que no ronque. Soy un titerito, 24 a 7, fui loteo de Jordan, por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda, a las 2 a.m. en la casa se reporta, tengo un flow, por eso no me soporta, 24 a 7, fui loteo de Jordan, por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda, a las 2 a.m. en la casa se reporta, tengo un flow, por eso no me soporta. Yo soy un titerito, que voy a to' y no me dejo. Yo soy un titerito, siempre habla que no puede el más pendejo. Yo soy un titerito, que voy a to' y no me dejo. Yo soy un titerito, siempre habla que no puede el más pendejo. Yo soy un titerito, la Jordan lo corto, me monto en el Polarín y yo mismo me soporto. Me puse la cubana, mucho Dolce Gabbana, salgo pa' la calle y otro mundo me transporto. No sé si es el piquete, el flow, la vestimenta, pero cuando llego, todo el mundo se da de cuenta. Las nenas me miran, el envidioso inventa, que se cambie la vuelta y que la tiene amarillenta. Dos pa' que los bolsillos, el iPhone 4S, tengo muchas gatas, pero sigo triple S. Yo soy un titerito, 24-7, un filoteo de Jordan. Por más que esté a dieta, mis bolsillos engordan. A las 2 a.m. las cartas se reportan. Tengo un flow, por eso no me soportan. 24-7, filoteo de Jordan. Por más que esté a dieta, mis bolsillos engordan. A las 2 a.m. las cartas se reportan. Tengo un flow, por eso no me soportan. Yo soy un titerito, que voy a to' y no me dejo. Voy a to' y no me dejo. El titerito más jodiado, hasta el peinao está pegado. De noche Louis Vuitton con el roloj en diamantado. Salgo bien zafao, me dicen que soy un guillao. Entonces dale uva, Rome con dembow pesao. Dílenos lo tuyo, si no quiere que lo entierre. O le paso a buen cima, williando con la XR. Que tumbe lo bueno a los celos y que no se enterre. O que coge un pasaje y que se vaya de PR. Me gusta salir de noche. Siempre me apuesto bien tarde. No salgo perfumado de Dorche. Ella dice que está que alde. Vamos allá, voy a darle con el torque. Tiene un gato bien cobarde. Que habla de par del fantoche. Que se recoque, se guarde. Le voy a dar un culetazo que no ronque. Yo soy un titerito. 24 a 7, un filoteo de Jordan. Por más que esté a dieta, mis bolsillos engordan. A las 2 am las gatas se reportan. Tengo un flow, por eso no me soportan. 24 a 7, un filoteo de Jordan. Por más que esté a dieta, mis bolsillos engordan. A las 2 am las gatas se reportan. Tengo un flow, por eso no me soportan. Jejejejejeje. Ey. Team Ampia. The Most. The Book. The Album. Fuerrico. DJ Urba. Romen. Los Egos. The Jedis. The New Force. Seguimos como andando en la carretera.